Saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos a este nuevo notigeo de la primera semana del mes de septiembre. Ya empezaremos este mes con los podcasts ya en la nueva temporada. Y los notigeos, bueno, aunque a priori no eran para seguirlos más allá del mes de septiembre, no sé, ya he tenido algunos comentarios ahí en YouTube que dicen que los continúe, así que ya veremos, no he decidido nada todavía. Pero vamos con las noticias, desde el último notigeo, las que a mi consideración han sido las más relevantes. Una nota de prensa de la NOA donde habla de que, aunque es cierto que hemos mapeado aproximadamente el 20% del suelo marino, lo que hemos explorado de él, del océano, de los mares, es un 5% solamente. La Tierra está cubierta por un 70% de agua y solo un 5% es lo que hemos explorado. Imaginaros todo lo que nos queda todavía por aprender de algo que está aquí, en la Tierra. Ya sé que a todos nos fascina, a mí incluido, la exploración espacial, todo este tema de SpaceX, llegar a Marte. Pero es que tenemos una gran vastedad de océanos no explorados, solo el 5% ha sido explorado. Así que me parecía interesante traeroslo aquí. ¿Qué más tenemos? Que en el notigeo anterior, si no recuerdo mal, hablábamos de que ese buque que se había partido por las islas de Mauricio y que había causado un desastre descomunal. Pues bueno, ahora tenemos que un nuevo petrolero en la zona de Sri Lanka, que lo he apuntado por aquí antes, a ver, en la zona de Sri Lanka es ahora, pues está en llamas. Y a última hora, antes de grabarlo, he mirado y no se había partido todavía. Pero bueno, hay una preocupación importante porque por ahí cerca, en otras islas, también hay mucho turismo, ¿no? Y aunque la preocupación va por el business, pues aparte de todo el tema medioambiental que viene. Así que hay que seguir este caso porque puede ser otra catástrofe. ¿Qué más? Tenemos que la NASA, esto es interesante, la NASA descubre por qué se oxida la Luna. Bien, ¿qué pasa? Que resulta que han encontrado rastros de matites en la Luna. Bueno, aquí hay un investigador Lee, de apellido Lee. Ahora no lo tengo por aquí. Entonces han dicho, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que aparezca de matite si esto se produce por oxidación? Y bueno, todavía no tienen claro exactamente qué pasa, pero ven que hay un mayor rastro de matite en la cara más cercana a la Tierra, la que está constantemente enfocando a la Tierra. Y están sugiriendo que los vientos solares pueden estar llevando incluso el, bueno, parte de oxígeno de la atmósfera terrestre hacia la Luna. No es concluyente. Os dejo por aquí el artículo para que lo podáis leer. Voy a enlazaros incluso la, el original, ¿eh? Porque estas son las noticias. Ya sabéis que a veces los titulares y las descripciones son un poco meh. ¿Qué más? También hablando de cosas que vienen de fuera de la Tierra, pues también otros estudios ahora ven que el agua que está en la Tierra pudo venir de meteoritos, cosa que no es la novedad, pero que ya estaban dentro del sistema solar interior. Y no solo eso, sino que ya estaban formando parte de la prototierra cuando se creó y no bombardeos posteriores que, que pudieron, que pudieron haber. Eh, no me puedo extender más. Sabéis que me gusta concentrar esto en cinco minutos y, y voy, voy un poco a saco porque me quedan dos noticias y me quiero, me quiero centrar en una luego, eh, que me parece también bastante interesante. Eh, el rhodio puede convertirse en el metal precioso más importante de la década. Bien, esto, mmm, ¿qué pasa? Que el rhodio lo están usando en los coches, eh, para fijar la, la contaminación, ¿no? Eh, es un, a ver, que lo he apuntado por aquí. No, no lo he apuntado por aquí. Eh, las, las emisiones de óxido nitroso, eh, para el control de las emisiones de óxido nitroso. A ver, que la química no, no es lo mío. Entonces, eh, pues ya esto, todos los coches lo están incorporando por el tema medioambiental, pero me pregunto yo, muy bien, ahora esto está muy buscados, pero si tenemos que buscar, o estamos caminando hacia el coche eléctrico, eléctrico, mmm, bueno, será importante ahora, pero el rhodio lo va a dejar de ser. La cuestión es que ahora están máximos históricos y también, por otro lado, están explotando las minas en Sudáfrica, que algo de contaminación causarán, ¿no? Digo yo, mmm, aquí tenéis un poco más. ¿Cómo funciona el catalizador en un coche para reducir las emisiones contaminantes? He buscado otra noticia para que veáis también cómo usan lo de, bueno, el, el, el rhodio para, para este tema. No solo el rhodio, sino a paladio y platino también. Todos estos, eh, materiales, materiales nobles. Y por aquí quería, eh, que vierais la combustión que hace, porque saca, aquí está, ¿veis? En definitiva, después de pasar por el catalizador y si la reacción química ha hecho bien su trabajo, los gases de escape resultantes se agrupan en nitrógeno, que es inocuo, inofensivo vapor de agua y dióxido de carbono. Bueno, sacamos dióxido de carbono, que es un efecto, un gas de efecto invernadero, pero bueno, a lo que salía antes, mmm, pues algo supongo que mejorará. Y quiero terminar, estoy seguro que me ha alargado más de cinco minutos en este, eh, notígeo, sobre el mar de Aral. Eh, la noticia es esta, la noticia es esta. Señales positivas para que el mar de Aral no se quede seco por completo. Si no conocéis la historia del mar de Aral, mmm, tenéis que leerla. Y tenéis que leerla donde, por ejemplo, en este blog, Geografía Infinita, que tiene un post, además de este post, hay un documental de Isabel Cochet. Voy a dejar de mover esto, que sé que los que estáis viendo os molesta mucho que mueva la pantalla. Isabel Cochet hizo un documental, Isabel Cochet es una directora de cine, que acaba de ganar ahora el Premio Nacional de Cinematografía en España. Pues tiene un documental que lo, que lo, que la fueron a buscar a ella, una fundación, no recuerdo el nombre, perdonad, hizo, hizo un documental sobre cómo se secó el mar de Aral, eh, bueno, a lo largo de muchos años, básicamente por la actividad humana. No me voy a extender porque ya me he pasado el tiempo, pero leeros este post y aquí en esta imagen, por ejemplo, que os he dejado, veis un antes y un después, eh, de cómo está el, eh, el mar, el mar de Aral. Seguro que os suenan imágenes como esta, de un barco en medio de la nada. Pues bueno, es un ejemplo de cómo puede ser destructivo el, el ser humano. Pero volviendo a la noticia, que me iba ya por las ramas, eh, ¿cuáles son las señales positivas? Bueno, las señales positivas son, no que se esté recuperando, no que se esté recuperando, sino que, a ver si lo encuentro, sino que la tasa, la tasa a la que se está, eh, contrayendo es menor, o sea, que se sigue contrayendo la masa de agua. Eh, pero leyendo la noticia, os la dejo aquí, veréis que no es porque, eh, el ser humano esté interviniendo demasiado, sino que el cambio climático está provocando deshielos en, en zonas altas y hace que llegue más agua, entre otras cosas. Y ahora sí, me piro porque me he pasado más de cinco minutos. Esto no puede volver a pasar. Adiós.